En el video 1 de este tema comentaba que la evolución del término evaluación psicológica estuvo marcada por diferentes conceptos como son el psicodiagnóstico, los test psicológicos, la medición y la valoración. En esta ocasión voy a comentar o voy a hablar sobre los test psicológicos. Los test psicológicos son instrumentos experimentales que nos permiten medir una característica psicológica específica, es decir, una característica mental. Como ejemplo podemos mencionar los test de personalidad, los test psicotécnicos. Los test psicológicos seguían una orientación funcionalista y psicométrica. Pero ¿qué quiere decir esto? El funcionalismo lo que nos decía es que lo que tenía mayor importancia era la función que ejercían los factores culturales en la vida social del individuo. Pero por otro lado no daba especial relevancia al origen y desarrollo de estos factores. Se centraba en la función. Por otro lado también el funcionalismo nos indicaba que era muy importante la relación o la interacción que se producía entre el individuo y la sociedad. Y por otro lado la psicometría se refiere a un conjunto de métodos que intentan medir los fenómenos mentales. Esta medición se intentaba realizar en base a características como pueden ser la intensidad, la frecuencia, la duración de dicho fenómeno en cuestión. Y realmente esta conexión que existe entre la psicometría y los test psicológicos está producida porque los test psicológicos son una de las principales herramientas utilizadas por la psicometría para medir los fenómenos mentales. Aquí vale mencionar que para Kattel los test mentales eran instrumentos normalizados que permitían obtener información objetiva sobre la realización de un sujeto en una tarea determinada. Recordemos que Kattel fue un psicólogo británico que reflexionó sobre la inteligencia y la personalidad. Además propuso la existencia de una inteligencia fluida y una inteligencia cristalizada. Kattel fue un defensor del método científico aplicado a la psicología. Y además también fue uno de los primeros en proponer el análisis de factores. Bueno, ahora quiero comentar algunos hechos que fueron resultado de la aparición de los test psicológicos. En primer lugar tenemos que se rechazaba la introspección. Es decir, la introspección es un método en el que la observación se dirige hacia los propios fenómenos mentales. En segundo lugar tenemos que se propicia la búsqueda de dimensiones tanto positivas como negativas del individuo. Diferente a lo que ocurría en el psicodiagnóstico que hemos comentado previamente, en el que se hacía énfasis en la dimensión negativa. Como tercer punto tenemos que con el uso de los test psicológicos se hace referencia al concepto de rasgo como una dimensión permanente. ¿Por qué se hace esta apreciación? Porque en teoría los test psicológicos van a medir una dimensión. Y si esta dimensión es cambiante no tiene sentido este tipo de medición. Entonces habría que considerar o debíamos considerar el rasgo como algo permanente. En cuarto lugar tenemos que este cambio de concepción en el psicodiagnóstico en el que ahora se aplicaban pruebas dio como resultado la creación de una nueva especialidad en psicología que se denominó psicometría. La principal función de la psicometría era generar o crear métodos para cuantificar los fenómenos mentales. Es decir, para medir los fenómenos mentales. Y como sexto y último punto tenemos que con la aparición de los test psicológicos se propugnaba que la aplicación de las pruebas fuera realizada por psicólogos y no por profesionales de otras áreas. Ahora vamos a pasar a los supuestos que caracterizan los test psicológicos. En primer lugar tenemos que los test psicológicos se refieren a la elaboración, validación, aplicación e interpretación de los mismos. Y para realizar adecuadamente esta tarea es necesario tener una formación y unos conocimientos sobre los diferentes tipos de test. En segundo lugar tenemos que el método científico utilizado para la construcción y corrección de los test es el asociacionismo. Esto quiere decir que la puntuación se obtiene de la suma de los aciertos. Y aquí también cabe mencionar que la construcción de los test está realmente guiada por una concepción empírica. El tercer punto hace referencia a la interpretación de los resultados del test. Este punto nos dice que las puntuaciones obtenidas son interpretadas como signos de algo real. Por ejemplo, si aplicamos un test de personalidad, las puntuaciones que obtengamos las interpretaremos como un signo real de la personalidad del individuo. Y en cuarto lugar tenemos que los test psicológicos eran susceptibles de aplicación social inmediata. Por ejemplo, se desarrollaron test que medían tanto dimensiones negativas como positivas del individuo. Y no solamente la faceta negativa que era característica del psicodiagnóstico. En este sentido los test psicológicos se pueden identificar con la psicología diferencial. Recordemos que la psicología diferencial fue un término creado por el psicólogo William Stern. La psicología diferencial es una disciplina que se encarga básicamente del estudio de las diferencias individuales. Especialmente en dimensiones como la inteligencia y la personalidad. En quinto lugar tenemos que con la utilización de los test psicológicos se defendía que las dimensiones diagnosticadas no variaban. Es decir, los factores se interpretaban como dimensiones permanentes. Así que con este enfoque no era posible pensar en un posible cambio o una posible modificación. Ya que eran factores permanentes. Y para finalizar y como último punto, tenemos que la necesidad de convertir los test psicológicos en herramientas objetivas dio como resultado un intento de cuantificarlo todo. Es decir, tratar de convertir todo en números para que pueda o pudiera ser aceptado científicamente. Bueno, por el momento dejamos aquí los test psicológicos y en el próximo vídeo hablaré sobre el concepto de medición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!